Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca de piquito dorado Dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella Que está muy triste mi corazón Que mis ojos han llorado tanto Que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca Y no sé con quién se encuentra ahora Y no sé dónde guarda en el alma Al pensar que otra la goza Y la noche es que pasó conmigo En otros brazos olvidará Que será que bajo su vestido Todas mis huellas me borrarán Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la quiero Dile que la adoro Palomita blanca de piquito dorado Dile que sus besos, dile que sus besos Me han enamorado Palomita blanca de piquito dorado Dile que sus besos, dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella Que está muy triste mi corazón Que mis ojos han llorado tanto Que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca Yo no sé con quién se encuentra ahora Y no sé con quién se encuentra ahora Y no sé con quién se encuentra ahora Y no sé con quién se encuentra ahora Al pensar que otra la goza Y la noche es que pasó conmigo En otros brazos olvidará Que será que bajo su vestido Todas mis huellas me borrarán Palomita blanca Y amiguito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca, de pecho dorado, dile que sus besos, dile que sus besos viene enamorado